Disfruté Tanto y tanto cada parte Y gocé tanto y tanto cada todo Que me duele algo menos cuando partes Porque así te me quedas De algún modo Ojalá nunca sepas cuánto amaba Descubrirte los trillos de la entrega Y el secreto esplendor con que esperaba Tu reclamo de amor Que ya no llega Anda, corre donde debas ir Anda, que te espera el porvenir Que los cisnes están vivos Tu canto está conmigo No tengo soledad Soledad No tengo soledad Para llorar Cuando termina No alcanzarán las lágrimas A tanto Nuestras horas de amor Casi divinas Es mejor despedirlas Es mejor despedirlas Que los cisnes están vivos Tu canto está conmigo Tu canto está conmigo